Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá donde me veáis, sean bienvenidos a otro videíto de Brotato. Casi un año después, volvemos a Brotato. Nos tocaba el personaje suertudo, bueno, todos estos los hemos hecho anteriormente, pues nos toca el suertudo. Con estas modificaciones que podéis ver por ahí. Vamos para adelante, vamos a pillar, pues, suertudo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué significa? Que me dan uno aleatorio, ¿no? Vamos a dar, a ver, mi suerte. Un tirechina, ok. Vale, pues, sin peligro y vamos a ello. Señores, vamos a ver cuánta suerte tengo. Hoy es el día para medir mi suerte, literalmente. Disminuye, pues eso, la velocidad de ataque y todas esas mierdas, ¿no? A ver qué tal. ¿Se notará mi suerte? Ok, final de la primera oleada. Y vamos a pillar. Aquí tenemos todas las estadísticas. Han cambiado esto, ¿no? La manera de verse, porque lo veo como distinto. Esto lo voy a pillar. Más daño elemental, menos velocidad sirve. Lo voy a bloquear por si acaso. Y vamos a ponernos, pues, esto mismo. Que madurita. Vale, let's go. Oye, pues, el tirechina no es nada malo, ¿eh? Nunca, creo que nunca lo había probado. Y no es nada malo el tirechina, ¿eh? Cuidado, el señor tirechinas. Vale, terminamos la segunda oleada. Y empiezan las cositas. ¿Por qué? Porque ha aumentado los niveles. En este de estos, no vamos a ir con tantos niveles. Porque la experiencia disminuye. ¿Qué me pongo? Pues, yo diría que PS, ¿no? Por si acaso. Mira, tirachina. Bueno, operación de PS menos 5 PS. Esto me parece a mí que no merece la pena. Y hemos pillado daño elemental. No, no lo hemos llegado a pillar. Era ese. Vale, pues, la varita tampoco. Me voy a bloquear este porque este no era nada malo. Así que vamos a ello. Si me veis un poco más parado que terminé la última vez. Pues, es normal. Vámonos, lo que tengo que pillarle el truco era cómo grabar estos vídeos. Tenía que charlar menos. Estoy acostumbrado a hacer más directo y charlo puño. Vale, let's go. Hemos vuelto a subir a otro nivel. Vamos a pillar daño. Ojito. Cuidado. A ver, vamos a desbloquear esto. Lo de la boca. Lo voy a sacrificar. Me voy a pillar la lagartija. Y estos puños los cambiaremos por la antorcha en la siguiente ronda, ¿vale? Lo de los guantes de poseo, pues, lo voy a dejar tal cual. Vámonos, let's go. Voy un poquillo o peladillo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Vale, ya empiezan los niños que escupían, ¿no? Creo. ¿Me tiran cosas? Sí. Esa gente eran. Vale, vale. Los tiras chinas son bastante guapos. Además, lo de la suerte, creo que es que, claro, como tengo más suerte, tengo mayor probabilidad de que el tiras chinas rebote, creo, ¿eh? Y ya está muy bien. ¡Ojo, ojo! ¡Este era de caja! Vale. Me he acordado desde la cajita, ¿eh? Más suerte. Bueno, pues más suerte. Si somos suertudos, pues más suerte, ¿no? Más velocidad de ataque. Si ya tenemos poca velocidad de ataque, ¿no? Velocidad de ataque, 60. Pues, ¿pa' qué, no? Vamos a pillarnos más daño. No tenemos velocidad de ataque, pero vamos a pegar que flipa. Esto no queremos nada. Vamos a pillar más recolección. Y ya estaría. Me voy a bloquear la antorcha, por si acaso. Pero vaya que... Vámonos, vámonos, vámonos. Nos conviene mejorar, aumentar los niveles, ¿eh? Que con los niveles se conseguían bastantes cosas guapas. Como voy más pelado en cuanto a que me den... A que me den cosas. O sea, bueno, a que me den experiencia. Pues tengo que ir pillándolos yo de por mí mismo. Hostia, me han metido buenas hostias aquí, ¿eh? Vale, let's go. Carretilla, más recolección. O venga, más recolección. Nos quedamos sin armadura, ¿eh? Menos dos de armadura. Uy, este era muy bueno, ¿eh? El de jardín. Me voy a pillar a ver si hay armadura por aquí. No, pero hay recuperación de PS. Vale. La antorcha, por si acaso. El efecto de la quemadura se propaga. Tengo un PS menos, pero puedo quemar mucho, ¿eh? Y este, pues también lo pongo, ¿no? El precio de los objetos... Perfecto. Vale. Seguimos. No le doy a repetir nada, ¿eh? Porque voy a gastar dinero y vamos un poco pelados. ¡Hostia, hostia! Vienen los tonitos bravos, ¿eh? Menos mal que tengo ahí comida 100% siempre. Cada 15 segundos se produce uno. Eso está muy bien. No voy a decir que voy bien porque luego me conozco, ¿no? Pero recordaba ir bastante peor en otras runs, ¿eh? Y mira que no voy nada contento con el equipamiento que llevo, ¿eh? Ok, ok, ok. Mucho por aquí. ¡Let's go! Subimos de nivel. Voy a pillar cuerpo a cuerpo porque estamos bastante cuerpo a cuerpo. Y esto no sirve, ¿eh? Nos quita PS, pero nos mete dos de armadura. Y nos quedamos a cero, ¿no? Mira. Este es 100%. Recupera un 8% de recuperar vida, ¿eh? Acá recoge un material. Vale. Vamos aquí. Ahora sí le vamos a dar. ¡Uy! Tira chira. Mamadísimo. Mira. Nos vamos a quitar un poco de suerte, pero tenemos muchísimas. Nos vamos a meter más recuperación. ¡Let's go! Bueno, oleada número 7, ¿eh? Vale, esperamos eso de un toque, ¿eh? Lo de los árboles de un toque es muy god. Merece mucho la pena. Es muy worth it, como dice la gente ahora. Los jóvenes de hoy en día. Vale, esperamos aquí a la gente. Rápido. Bien. Dos cajitas y dos aumentos. Me sirve más robo menos recolección. Eso está bien porque recolección, ¿verdad? Tampoco tenemos tanta, ¿no? Bueno, tenemos bastante, es decir. Este. Volvemos a darle otra vez. El mono igual que antes. Aquí vamos a ponernos armadura. Creo que va a ser bastante importante lo de la armadura. Voy a repetir aquí. Y cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Nos ponemos tiras chinas. Vamos ahí con la seta también. Otra más. Vamos a pillarnos las patatas, ¿eh? Voy a vender un de esto. Voy a vender una antorcha y me pillo las patatas. Que tiene robo de vida y todo. Y recuerdo que no eran nada malas, ¿eh? Uy, estos sí que eran los toros, ¿eh? Los otros eran toritos y estos eran toros, ¿eh? Con esta gente sí que hay que tener cuidado, tío. ¡Cuidado! Se nos lía aquí, ¿eh? Pues estaba diciendo yo que no me veía muy de eso, ¿eh? Recupero bastante vida. Tengo que decir... Pero bueno. Pero creo que lo de las papas ha sido muy buena idea, ¿eh? De aquí en medio. ¡Uy! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Una cajita? No. Vale. Simplemente una cajita me llevo, ¿eh? No pasa nada. Más velocidad, alcance y menos daño elemental. Pues me sirve, ¿no? Pues daño elemental, nada. Más velocidad, perfecto. Y más alcance. ¡Pues de puta madre! Este no nos conviene porque no tenemos vida. O sea, no tenemos mucha suerte, pero... ¿Para qué eso? Me voy a pillar el gusano alienígena este. ¡Uy! Voy a quitar esto. Voy a poner esto. De momento ya estaría. ¡Vámonos! Oleada número 9. ¡Hostia! Lo he deleteado muy rápido, ¿no? ¡Hostia, hostia, hostia! Me sirve, me sirve, me sirve. La antorcha creo que no hace casi daño, ¿eh? Porque como no voy tanto a melee... Los puños... Los puños puede que sí porque creo que tienen un poco más de alcance. Pero la antorcha no tiene casi nada de alcance. Tengo mucha vida por ahí tirada, ¿eh? Tengo que ir controlándola porque... Se me lía en un momento y... Y no la cuento, ¿eh? ¿No salen árboles? Creo que hay un árbol por ahí, tío. ¡Vamos, vamos! Subimos de nivel. ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí estamos pillando mucho, ¿eh? Esta oleada me ha gustado bastante, la verdad, tengo que decirlo. Daño, repito, más daño otra vez. Vale, vamos a pillarnos la sanguijuela, el abono... Y me la había jugado, guardear tirasina ese que tengo ahí. Vale. A ver, me la voy a jugar. Voy a quitar la antorcha, que realmente... Ha quitado 134. Y vamos a ponerle a lleva inglesa, que dice que invoca una torreta, no sé qué. El bicho alienígena este no lo voy a poner porque no me fío de él. Porque lo de la velocidad de los enemigos... ¡Uf! No me fío yo teniendo tan poca velocidad de ataque. Así que no me fío. Y me voy a quitar uno de daño para darme 3 PS más. Eso yo creo que es bastante rentable. La torreta incendiaria, pues está bastante bien. Pues bueno, total. Está bien, no tenemos tampoco ingeniería, pero no está mal. Y como alcance tenemos bastante, no nos vamos a gastar 108. Así que... Let's fucking go. Vámonos, vámonos. Esa es la torreta que hemos invocado con la llave. A ver, yo entiendo que la torreta esa cuenta como daño que está haciendo la llave inglesa, ¿no? Me refiero. A la hora de... Al final... Ve... Al final de la oleada. Ve si la llave inglesa ha hecho daño o no ha hecho daño. Porque claro, a melee creo que no estoy pegando casi nada. Pero si la torreta está haciendo daño, pues no sirve, ¿no? La torreta creo que hace 20, ¿eh? Hace 20 de daño la torreta, ¿eh? Cuidado. Vienen los enemigos de estos lados, ¿no? Como que no los estoy llevando como que me gusta, ¿eh? Un algodito por aquí. Subimos de nivel. Cajita. Otra. Vale. Eh, no. Hemos dicho que no. Aunque me lo deis gratis, no lo quiero. Y este, básicamente, casi que lo mismo, ¿no? Vamos a perder cuerpo a cuerpo, a distancia, que ya tengo poco. Nada, nada. Tengo que aumentar el daño a distancia, ¿eh? Mira. Joder, qué suerte. Vale. Este está guapo. Este está muy bien. Vale. Me tiramos otra. No me está gustando nada. Mira, este daño a distancia me quita velocidad de ataque. Ya tengo poca, pero bueno. Venga, vamos a darle. Dos de daño a distancia está bien. Bien, vamos. Le voy a dar otra porque tengo bastante. Hostia, este ni de coña lo de cebo, ¿eh? Vaya locura el de cebo, ¿eh? Pero locura, locura máxima, ¿eh? Y voy a pillar a 10 más de suerte, total. Por pillar. Vámonos. Me va a devolver el 20% de lo que tenemos, así que está bastante bien guardarnos cositas. Cuidado con los bichos estos. Las conchas estas de la lora que pegaban fuerte, ¿eh? Bueno, que resisten. No pegan mucho, pero resisten. Bueno, pegan de cojones, ¿no? Pero resistían muchísimo. Vale. Se me empieza a liar con los niños que escupen, ¿eh? Los niños que disparan esto. Hay que matarlos rápido porque si no hay proyectiles por todos lados. Y es una liada gordísima, ¿eh? ¡Hostia! Me han dado fuerte entre dos ahí, ¿eh? Sube del IV. Eso es. Y terminamos. Ole, ata número 11. Menos alcance. ¿Queremos menos alcance? Sí, vamos a quitar el alcance. Porque quemamos bastante, ¿eh? Me voy a pillar PS máximo. Mira, aquí tenemos el alcance que nos han quitado. Pues voy a dar a este y a este. Y vamos a repetir. Buf, si me pillo esto me quedo sin agilidad. Pero es que mira que de cosas, ¿eh? Me lo voy a pillar. Este no merece la pena. Y este, la medallita era gold, ¿eh? La medallita era gold. La voy a bloquear, ¿eh? Vamos a la siguiente. ¿Por qué no lo he comprado? Pues para que me den ahora más dinero. Yo creo que esta oleada. Anulo buffa, ¿eh? Pero yo creo que esta oleada la voy a superar. ¿Por qué tengo la vida en 38 y me sale de esa manera? Mira, ¿tengo vida máxima capa o algo de eso? No creo, ¿no? Sería una liada... Letórica, ¿eh? Ah, no. Vale, 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 vale. Era porque me anulaban uno de daño. Me anulaban el daño que me hacían. ¡Hay que matar a este, eh! Anulado. Ya, ya. Ya está, ya está. Vale, vale. Hostia, me he rayado brutal, ¿eh? Tres, dos, uno. Vale, 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 vale. Esto no lo queremos. Pues mira, esto me da todo bien, así que perfecto. Ok, pillamos la medallita. Y lo demás no queremos nada, ¿eh? Porque más suerte no nos sirve para nada, ¿verdad? Agilidad sí, pero robo de salud tenemos cuatro solos. Y eso era bastante importante. Esto nada, porque agilidad con cero va bien. Con menos dos ya se... Bueno, venga, va. Me lo pillo. ¿Qué coño? Se me va a liar muchísimo, pero bueno, no pasa nada. Voy a pillar menos daño. Pero tengo más de eso. Y este, pues mira, más daño. Total, tengo velocidad de ataque. Voy hundísimo en la mierda, ¿eh? Pero no pasa nada. Oleada número 13. Yo creo que de velocidad de ataque tampoco me haría falta más. O sea, bueno, a ver. Más velocidad de ataque ahora mismo iría como una... Literalmente una metralleta. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco es tanta liada, ¿eh? Acabo de bloquear el daño. Yo creo que mientras se juegue tranquilo... Yo creo que mientras se juegue tranquilo... Hostia. Hostia. La tranquilidad, hermano. Por favor, sobrevive a esto, ¿eh? Eh, aquí hay un árbol. Tres, dos, uno. Me he metido en medio ahí loquísimo. Más daño. ¿Qué coño? Venga, va. Lo justo ahí a por todas, ya. Reciclo este. Me pillo este. ¿No he bloqueado el anterior o sí? No sé si me lo he bloqueado o no, tío. ¿Y esto? ¿El estómago este? Esto es una locura, ¿no? Me da igual. Me lo pillo, aunque me lo gaste todo, ¿no? Es una locura, ¿eh? Barbaridad absoluta. Vámonos. Es que tengo más PS. ¡Oye, oye, oye! Empiezan a salir las gentes que estaban embarazados, ¿eh? Y soltaban a los niños estos que escupen. ¡Hostia! ¡12 me ha quitado el niño! Hay que tener cuidado. Estas oleadas ya son gordas, ¿eh? Estas oleadas ya se te lían muy pronto. Y se lía y se lió, ¿eh? Y yo, es que me quitan 12 de un toque y tengo bastante armadura, ¿eh? Si queréis recordar. ¡Ay! ¡Oh, mi hijo de puta! ¡Hostia! ¡No me lo puedo creer! ¡Dio en la aldeada número 14! ¡Qué duro! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! Pues la verdad es que el suertudo no me ha gustado, ¿eh? Tener tanta suerte tampoco es bueno, ¿eh? Te confía y te cree el puto amo. Vale, pues nos han dado todo esto y nada. Yo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videíto de Brotato. O no. ¡Adiós! ¡Chao, chao!